La familia, ¿cómo andan? Me comí seis panchos en el primer cumpleaños y me fui al otro cumpleaños y me sentía con una náusea y le pedí, Dios, para irme a bajar y bien y estar bien estos días y no vomitar, me daría el favor de que no vomite. Te prometo que siempre, nunca más voy a comer tanto, voy a comer tres panchos o cuatro, pero nunca más voy a hacer lo que hice. Y ahí, a los cinco minutos estaba sentada y eso me pasó. Y dije, parece mentira cómo se me pasó el dolor de panza. Y después jugué y me comí tres pizzas. Gracias. 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 Gracias.